Hola, soy el Dr. Wiger. Voy a presentarles un caso de drenaje ecoguiado con colocación de estén doble epíctel en una necrosis encapsulada o one of wall of necrosis. Es una paciente de 58 años con antecedente de pancreatitis audabiliar severa con formación de una colección necrótica pancreática. Se le indicó el drenaje debido a la presencia de dolor abdominal. En esta imagen de una resonancia de la paciente vemos una colección muy grande en la zona pancreática y peripancrática con presencia de contenido líquido y zonas heterogéneas por necrosis. Para realizar el drenaje de colección pancreática ecoguiado con colocación de estén doble epíctel vamos a utilizar la técnica de Zellinger. Consiste primero en punzar la colección bajo guía econdoscópica con una aguja de 19 oz. A través de la aguja se va a introducir una alambre guía hidrofílica de 0,035 french hasta que dé dos vueltas aproximadamente dentro de la colección. Esto se hace bajo control radioscópico. Después vamos a agrandar la fístula utilizando un sistótomo de 6 o 10 french y si no tenemos sistótomo podemos usar aguja de corte. Posteriormente vamos a dilatar esta fístula con un balón de dilatación hidrostática de 12 a 15 milímetros de diámetro. Acá vamos a ver unos videos. Esta es una colección pancreática. Estamos punzando con una aguja 19 gauche. Posteriormente a través de la aguja se va a introducir alambre guía hidrofílica hasta que dé varias vueltas. Se dilata la fístula con un sistótomo y después se dilata, como vemos acá, con un balón hidrostático. Vemos la silueta. Tenemos que dilatar hasta que desaparezca la silueta bajo control radioscópico, como vemos acá. El siguiente paso es la colocación de uno o dos stents plásticos doble pic-tail. Si la colección tiene infección o necrosis, podemos colocar una sonda nasoquística para realizar lavado de la colección. En este video vemos la colocación del stent doble pic-tail, en la cual utilizamos el sistema oasis. Acá estamos viendo cómo estamos liberando al stent doble pic-tail. Y posteriormente colocamos una sonda nasoquística para poder realizar lavado, debido a que la paciente presenta una colección con necrosis y con infección. Muchas gracias por su atención.